No me atrevo a entregarte el corazón La experiencia me ha enseñado que el amor no tiene trampa en el cartón Solo cuestión de compartir Por eso yo mi vida no te doy sabiendo que me puedo arrepentir Pero si has conocido al desamor ya sabrás lo que es sufrir Pensando que algún día volverá tratando de ocultar la realidad Esperando simplemente una cosa pa' soñar Si aunque quiera ya no puedo, ya no logro enamorarme No hay problema de nosotros, es por miedo a ilusionarme Entregarme cuerpo y arma no es tan fácil como antes Cuando todo era perfecto, las cosas de principiantes No me atrevo a enfrentarme al corazón Sería fácil si sintiera devoción Pero el fracaso se encargó de que no hubiera más la luz Por eso yo mi vida no te doy sabiendo que me puedo arrepentir Pero si has conocido al desamor ya sabrás lo que es sufrir Pensando que algún día volverá tratando de ocultar la realidad Esperando simplemente una cosa pa' soñar Si aunque quiera ya no puedo, ya no logro enamorarme No hay problema de nosotros, es por miedo a ilusionarme Entregarme cuerpo y arma no es tan fácil como antes Cuando todo era perfecto, las cosas de principiantes Pero el tiempo no perdona y te avisa a tropezarte Cuando crees que una persona en la vida iba a fallarte Empujándote al fracaso, condenándote al desastre Dibujando un falso sueño que consiga enamorarte Pero el tiempo no perdona y te avisa a tropezarte Cuando crees que una persona en la vida iba a fallarte Empujándote al fracaso, condenándote al desastre Dibujando un falso sueño que consiga enamorarte